Música Reciban un saludo muy cordial y en esta reflexión que hemos comenzado sobre los mandamientos la bienvenida a uno de los temas que seguramente es más hermoso en todo el conjunto no sólo del catecismo de la iglesia católica sino de la verdad revelada hoy vamos a hablar del primer mandamiento de un mandamiento entre otras cosas paradójico porque es un mandamiento con el cual Dios nos manda que lo amemos por supuesto que Dios ha conquistado ya nuestro amor Él se ha revelado como un Dios misericordioso y bueno poderoso y siempre preocupado por nosotros los seres humanos y sin embargo con un mandamiento nos pide que lo amemos y no de cualquier manera sino sobre todas las cosas En nuestro último encuentro habíamos comentado que la lista de los mandamientos se encuentra primero en el libro del Éxodo capítulo 20 y luego en el libro del Deuteronomio capítulo 5 Hoy sin embargo para comenzar nuestra reflexión sobre el primer mandamiento vamos a ver cómo lo formula nuestro Señor Jesucristo y en el Evangelio de San Mateo nos dice lo siguiente Había una discusión y entonces los fariseos al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos se reunieron en un lugar y uno de ellos un doctor de la ley le preguntó para ponerlo a prueba Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente Este mandamiento es el principal y el primero El segundo es semejante a él Amarás a tu prójimo como a ti mismo En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas He puesto un énfasis particular en la lectura porque nuestro Señor Jesucristo al ser preguntado sobre el primer mandamiento en ese contexto que ya les indiqué de conflicto con los fariseos y los saduceos responde con una formulación que no es la formulación más clásica sino con la que se ha hecho la formulación propia de la iglesia de la iglesia de los discípulos suyos Amar a Dios sobre todas las cosas ¿De dónde toma nuestro Señor Jesucristo esas palabras? Vamos a leerlo porque vale la pena Él escucha a Israel que es una de las oraciones que los judíos piadosos rezan todos los días repiten estas frases En Deuteronomio 6 dice Escucha a Israel El Señor es nuestro Dios El Señor es uno solo Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino acostado y levantado las atarás a tu muñeca como un signo serán en tu frente una señal las escribirás en los marcos de las puertas de tu casa y en tus portales Fíjense que cosa tan hermosa cuando después de los 10 mandamientos en el capítulo 5 el Deuteronomio nos llama la atención sobre la manera de proceder en el amor de Dios Es un mandamiento tan importante y tan grande que como lo acaban ustedes de escuchar debería uno tenerlo siempre siempre ante los ojos llevarlo en la frente escrito atárselo a las muñecas y a los brazos y por supuesto hablar de eso hablar del amor de Dios estando en casa y yendo de camino acostados o levantados decir a los niños decir a los hijos que ese es el mandamiento el principal y el primero y que todo depende de una obediencia que en sí misma es ya respuesta de amor escucha así comenzó escucha pueblo escucha Israel el Señor nuestro Dios es solamente uno amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas de hecho la formulación clásica del primer mandamiento apenas una página antes dice lo siguiente en aquellos días Moisés convocó a todo Israel y les dijo escucha Israel otra vez escucha Israel los mandatos y decretos que yo os proclamo hoy aprendedlos y observadlos para cumplirlos el Señor nuestro Dios concertó con nosotros una alianza en el OREP no concertó el Señor esta alianza con nuestros padres sino con nosotros con los que estamos vivos hoy aquí cara a cara habló el Señor con vosotros en la montaña desde el fuego yo estaba en aquel momento Moisés yo estaba en aquel momento entre el Señor y vosotros para comunicaros la palabra del Señor porque tuvisteis miedo del fuego y no subisteis a la montaña él dijo yo soy el Señor tu Dios este es el primer mandamiento yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de esclavitud no tendrás otros dioses frente a mí no te fabricarás ídolos ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra no te postrarás ante ellos ni les darás culto porque yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso que castiga la culpa de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian pero tengo misericordia por mil generaciones con los que me aman y observan mis preceptos es muy importante que todos captemos estas diferencias de formulación y les leí en el libro del Deuteronomio el contexto en el cual el autor pone la formulación del primer mandamiento porque el primer mandamiento es idéntico al del éxodo escrito muchos siglos antes y sin embargo habla en contexto de alianza y Moisés a quien el autor trae aquí como una figura para garantizar la transmisión de estas enseñanzas habla en primera persona y dice no fue con ellos no fue con nuestros padres no fue con los antepasados nuestros con quienes Dios estableció su alianza fue con ustedes hoy con ustedes hoy Dios quiere hacer alianza es decir Dios quiere estar en intimidad Dios quiere compartir con ustedes un solo amor esa es la alianza y este es el contexto perfecto la voluntad de Dios que quiere que nosotros que quiere que todas sus criaturas entren en su amor para que gocen de él y lo disfruten para que sientan como él conduce toda nuestra historia sana todas nuestras heridas recupera todo lo que a nosotros nos lastima y por supuesto le da sentido a toda nuestra búsqueda y a toda nuestra existencia Dios que en este momento entonces comienza a hablar en primera persona para formular su primer mandamiento dice yo a ustedes no a otros a ustedes les di la salvación a ustedes los saqué del país de Egipto y de la tierra de la esclavitud como nosotros nosotros hoy cuando escuchamos estas palabras y sentimos que si estamos aquí escuchándolas es porque nosotros no otros hemos sido liberados de todas las ataduras que en este momento podrían simplemente caer por tierra si nosotros escucháramos esta palabra del amor porque Dios se revela como el Dios salvador de los imposibles era imposible que Israel perseguido por el ejército más poderoso del mundo se salvar era imposible que no volvieran a recaer en la esclavitud y sin embargo Dios delante de ellos abrió el mar lo abrió en dos para que pasaran con los pies secos para que llegaran a otra tierra para que comenzaran un camino entre otras cosas en un enorme desierto en donde lo tenían solo a él que les garantizó durante años durante la travesía su amor y su fidelidad alimentándolos dándoles de beber y mostrándoles de muchas formas que él es en últimas el que conduce la historia muchas cosas pasaron en esos 40 años de desierto al pueblo de Israel en el desierto pero finalmente llegaron a la tierra prometida atravesaron el río Jordán y desde ese momento dejaron de comer el maná y comenzaron a comer de los frutos de la tierra salvación es eso pero salvación es que cada uno de ustedes sienta que con usted ya pasó eso usted ya fue liberado del Egipto de sus esclavitudes de las suyas no de las de otro pueblo usted ya ya fue mirado por Dios con infinito amor a usted ya Dios nuestro Señor lo trajo a esta soledad en la que quizás se encuentra tantas veces solamente con un objetivo que escuche que pueda escuchar y el mensaje de Dios comienza como un llamado al amor un llamado al amor más grande en fin entrando de esta manera en el primero de los mandamientos que según las palabras que leímos al principio nuestro Señor Jesucristo reitera como el primero y el principal amar a Dios con todo el corazón con toda el alma y con todas las fuerzas y el segundo semejante es amar al prójimo como a uno mismo teniendo esto en mente entremos entonces en nuestra reflexión más pormenorizada sobre los valores que vienen iluminados por este primer mandamiento sobre todas las bellezas con las que nos enfrenta Dios nuestro Señor al proponernos que lo amemos por obligación pero en segundo lugar también miremos de frente cuáles son posibles pecados que se cometen contra el primer mandamiento todo esto nos va a ilustrar para que adquiramos una de las virtudes más bellas en la Sagrada Biblia que es el santo temor entre otras cosas un don del Espíritu Santo si uno tiene temor de ofender a Dios es porque lo ama y es de eso de lo que se trata tanto el temor de Dios como el primer mandamiento o la primera bienaventuranza se trata de amar esa pobreza que nos hace pobres de todo lo que no es Dios pero nos enriquece con este amor infinito que no tiene límites entre otras cosas reconocer nosotros que hay una obligación de amar al amor es reconocer simplemente que sería monstruoso lo contrario a quien tanto nos ha amado no amarlo con la misma fuerza con que él nos ama y siendo él la fuente y nosotros apenas el riachuelo nunca alcanzaremos a esa fuente del amor siempre estaremos debiendo algo porque Dios siempre ama más Dios es Dios y nosotros sus criaturas en fin Dios nos manda amarlo porque nos ama porque él sabe que sólo él puede saciar los anhelos más profundos de nuestros corazones mientras que nosotros dejamos que nuestro corazón se apegue de cosas de personas de lugares de circunstancias que creemos que nos calman la sed interior Dios nos manda amarlo a él porque sabe que en esas cosas y esas personas finalmente a corto o a largo plazo tendremos frustración sólo él lo es todo y él sabe eso y por eso nos pide con un mandamiento que entremos en su relación Dios nos manda amarlo para que nunca olvidemos que él está con nosotros y nos acompaña y nos cuida y nos quiere el mandamiento hace de recordatorio por eso en lo que leímos y que les advertí la señal de el amor esa que se podría llevar ante los ojos que se cuelga de las puertas que se pone ante los ojos de mil maneras distintas para nosotros el mandamiento es la señal a nosotros no nos toca leer de manera exageradamente literal la sagrada biblia y comenzar a hacer artificios con los cuales nos rodeamos de cosas nos toca recordar el mandamiento y por eso la catequesis tiene por objeto hacer que nosotros asimilemos estas cosas amar a Dios sobre todas las cosas primer mandamiento y nos manda amarlo porque él quiere entablar con nosotros una relación personal perfecta que nosotros mismos somos los que más necesitamos en este sentido como seguramente ya lo descubrieron o lo saben por su catecismo la primera dimensión que el mandamiento nos abre es la de la fe la esperanza y la caridad la fe es la fuente de toda la vida moral del cristiano precisamente porque Dios nos ha amado se ha revelado a nosotros y la revelación de Dios es su palabra esta que escuchamos y que nosotros al recibirla interiormente respondemos la primera respuesta a la revelación divina se llama fe y la fe es un regalo de Dios de Dios que se revela dándonos ese regalo pero entonces nuestros primeros deberes con relación al primer mandamiento tienen que ver con nuestra propia fe a nosotros a todos nos corresponde velar porque nuestra fe crezca por ejemplo siguiendo estas enseñanzas pero es responsabilidad nuestra si de verdad amamos a Dios vamos a tratar de conocerlo y de mantenernos en el camino de su conocimiento todas las desviaciones morales si quieren pueden leer romanos 1 18 y siguientes todas las desviaciones morales provienen de no conocer bien a Dios y nuestra responsabilidad es conocerlo cada vez más y mejor por eso tenemos que alimentar y guardar con prudencia y vigilancia nuestra fe y rechazar todo lo que se oponga a ella en este sentido habría unos pecados contra la fe que es bueno que conozcamos como por ejemplo la duda voluntaria hay dudas involuntarias hay dudas que se nos vienen frente a algún misterio que tenemos que creer no hay pecado allí se pasa la mente a otra cosa rápidamente o se le dice al Señor con una ejaculatoria como Pedro Señor creo aumenta nuestra fe pero hay duda voluntaria hay duda voluntaria cuando nosotros retamos la verdad que nos ha sido revelada y entonces decimos esto no puede ser esto no me gusta esto no lo quiero creer o esto no lo quiero aceptar ah que yo acepto Cristo pero sin iglesia ah que yo acepto a Dios como un ser supremo pero no más cuidado que las dudas voluntarias contra la fe se asiminan al rechazo de allí viene la incredulidad que es el menosprecio rechazo de la verdad revelada por supuesto también un pecado contra la fe y que llevada al extremo mejor dicho si nos descuidamos cuando hay dudas voluntarias es decir ponemos en tela de juicio esto o aquello en el conjunto de nuestra fe hay tres terribles posibilidades extremas por supuesto que son la herejía el sisma y la apostasía por herejía pecado contra la fe se entiende la negación voluntaria de una verdad revelada por sisma se entiende la separación de hecho del santo padre del romano pontífice en este caso del papa francisco y la separación de aquellos que están en comunión con él es un pecado contra la comunión el sisma rompe rasga el cuerpo de cristo sin derecho haciendo sufrir más a nuestro señor jesucristo y la apostasía es la negación en bloque de la fe cristiana y por lo tanto se expresa a veces como cambio de religión o como entrada en el ateísmo pero pasemos entonces a los deberes sobre la esperanza por la esperanza nosotros sabemos después de que dios se nos revela que él se nos revela como un padre providente y bueno y todo lo podemos esperar de él todo la luz para nuestra alma la posibilidad de decidir a favor de él y no en contra de él por esperanza sabemos que los mandamientos aunque no son obra humana podemos cumplirlos porque dios como lo esperamos nos da la fuerza para cumplir los mandamientos la esperanza en última se puede resumir en todo va a salir bien ¿por qué? porque tenemos el mejor de los padres todo va a salir bien pero hay pecados contra la esperanza y tristemente frecuentes uno por exceso y otro por defecto por exceso la presunción así se llama ese pecado el que presume por eso se llama presunción el que presume que será salvado simplemente por lo querido que es pero no pone en obra todo lo que el señor por medio de su santa iglesia reclama como culto vivo y verdadero y por defecto es decir por falta de esperanza la desesperación el pecado de desesperación comienza cuando uno admite en su corazón una duda constante sobre su propia salvación o sobre las posibilidades de que Dios intervenga y cambie las cosas es verdad que a veces en el contexto grande de la historia vemos situaciones muy complicadas pero hay que saber que Dios intervendrá puede que a nosotros nos toque sufrir un poco pero nos tocará sufrir activamente defendiendo las cosas grandes si no no habrá esperanza y también hay esperanza en el mundo de lo pequeñito hay falta de esperanza perdón en el mundo de lo pequeñito que comienza con esas depresiones voluntarias que yo no soy capaz que yo no puedo que yo no alcanzo y no buscamos los medios de la gracia y la caridad sobre la que podríamos hablar durante muchísimos encuentros de estos pero que tiene que ver con lo que ya decíamos responder con amor al amor responder a Dios que nos ama amándolo todo lo que podemos el amor de Dios es eterno infinito no tiene límites ni en el tiempo ni en la abundancia ni en su calidad no tiene sombras nuestro amor Dios sabe que es finito pero si nosotros amamos con todo el corazón como nos dice el mandamiento con toda el alma con todas las fuerzas en unas versiones agregan y con todo el ser entonces amamos totalmente y aunque nuestro amor sea pequeñito cuando es todo es todo y eso es lo que hace una relación verdadera con Dios nuestro Señor sin embargo pecados contra el primer mandamiento abundan también es extrañísimo que al momento de hacer exámenes de conciencia pocas veces recordemos nuestros pecados contra el amor contra la caridad en la que Dios nos quiere tener siempre presentes el primero de ellos y tal vez el más frecuente es el de la indiferencia hay tantos que viven o tantas veces en que nosotros mismos nos ponemos como en una especie de lejanía de Dios que no interesa esa indiferencia de los que viven siempre en pecado y no reaccionan esa falta de capacidad para darse uno cuenta que ha ofendido a Dios nuestro Señor y que debe debe dar pasos de aproximación esa indiferencia es tal vez lo que más lastima nuestra relación con Dios nuestro Señor y cuando sigue y sigue en el tiempo cuando no le ponemos una un límite nos puede llevar incluso a una lamentable y tristísima pérdida de la fe junto con la indiferencia la ingratitud que frecuente es pensar sobre todo en este mundo en que vivimos que todo lo conseguimos por nuestros méritos y esfuerzos que todo lo tenemos por nuestros estudios o simpatías o por nuestra plata despreciables a veces como somos creemos que todo lo conseguimos porque nos lo merecemos y resulta que todo nos viene de Dios y en este momento podríamos hacer ese esfuerzo que de lo que tengo yo depende de mí y solamente de mí o de mis esfuerzos o de mis bondades simpatías dinero afecto relaciones palancas todo lo que tengo y es bueno viene y depende de Dios de tal manera que la ingratitud monstruo aborrecible por los seres humanos en nuestras relaciones es también un pecado contra el primer mandamiento si nos falta sentido de la gratitud nos falta ciertamente amor la tibieza en nuestras relaciones con Dios la tibieza es como esa actitud del alma que cuando trata de orar lo hace a la ligera que muchas veces olvida como el indiferente orar que si reza reza por cumplir que si va a misa va a misa por cumplir los tibios normalmente terminan enfriándose no se calientan y recuerden que en el libro del apocalipsis una de las cosas más aterradoras que dice la palabra es que a los tibios Dios los quiere vomitar me da asco porque no eres ni frío ni caliente por ser tibio te quiero vomitar de mi boca la tibieza se vuelve un vicio y la tibieza va con ese pecado de presunción contra la esperanza que nos hace sentir autosuficientes también en la cuestión de nuestra salvación parecido a la tibieza la asedia o asedía palabra que viene del griego y por eso lo acentúan de maneras distintas y que consiste en una especie de pereza espiritual esa sensación de que no quiero no me importa no me gusta no me nace eso es pecado contra el primer mandamiento pecado contra el amor de Dios y siempre que hay pereza para las cosas de Dios terminan mal las cosas de hecho recordando lo que dije no más hace un momento y que queda bien consignado en Romanos 1 18 y siguientes es por asedia que nosotros dejamos de preocuparnos por conocer a Dios por crecer en la fe la esperanza y la caridad nos da pereza las cosas de Dios preferimos quedarnos apoltronados que acudir a una reunión que sabemos que es para nuestro provecho fingimos que sabemos todo en materia de fe y por eso nos sentimos autosuficientes y la pereza espiritual produce casi inevitablemente una pérdida del contacto real con Dios nos volvemos fariseos y hay extremos gravísimos por cierto pero existen en que las personas llegan hasta a aborrecer a Dios si es del demonio o no es del demonio lo dejamos quieto por ahora pero hay momentos en los cuales las personas tratan de confrontarse a Dios de regañarlo de reclamarle cosas que no le tocan a él y le echamos la culpa a Dios nuestro Señor de ciertas cosas que ocurren en el mundo no más confesémoslo por nuestra comodidad será culpa de Dios que los bienes del mundo estén mal distribuidos o será culpa de nuestro egoísmo es decir de nuestro pecado será culpa de Dios que haya muertes de inocentes o será culpa de los asesinos será culpa de Dios que nosotros estemos sufriendo por cualquier motivo o serán decisiones equivocadas de otros o nuestras o simplemente la limitación de la naturaleza humana hay que cuidar mucho que los las faltas de fe no nos produzcan sentimientos adversos y si hay sentimientos adversos o hubo asedia es decir hubo pereza espiritual o la tibieza todo se cura con la confesión la confesión frecuente es uno de los remedios más grandes y más bellos para retornar al amor de Dios este primer mandamiento como lo leímos en la en deuteronomio 5 es decir como se lee también en el éxodo incluye el culto sagrado nuestro señor jesucristo en la discusión con el diablo lo resume así está escrito al señor tu dios adorarás y solo a él lo servirás pues los deberes del culto están todos también incluidos en el primer mandamiento aunque los veremos con ocasión del tercer mandamiento el primer mandamiento nos manda adorar solamente a dios solo a él y con todas las fuerzas de nuestro ser nuestro culto es decir el homenaje que a dios por ser dios le debemos debe involucrar todo nuestro ser y debe ser exclusivo porque como lo escucharon ustedes dios en este punto inclusive dice de sí mismo porque es que yo soy un dios celoso que quiero y reclamo para mí esa unicidad solo a mí me deben ustedes el culto y el culto a todas las demás cosas y a todas las demás criaturas es proscrito muchos ustedes lo saben bien para tratar de burlarse de la fe cristiana y sobre todo de la iglesia católica dicen que este mandamiento es incumplido por las imágenes sagradas pero eso es tan mentiroso y tan mal intencionado como lo podría ver cualquiera de ustedes simplemente leyendo leyendo tranquilamente por ejemplo los capítulos que siguen a éxodo 20 para que se den cuenta que dios mismo mandó a hacer imágenes dios mismo mandó a hacer en el arca los querubines y dios mismo fue el que mandó en el libro del levítico y en números hacer la serpiente del desierto que es una prefiguración del crucificado en fin la pelea contra las imágenes cristianas es una pelea por odio a la fe y por odio sobre todo al catolicismo esa es una pelea inútil que no conduce a ninguna parte de hecho cuando los santos porque son los santos los que han defendido el culto a las imágenes resolvieron este problema hace más de 1300 años resolvieron de una manera muy lógica es decir cuando tenemos una imagen y la imagen nos recuerda el misterio el corazón católico se dirige al misterio no a la materia si vemos una imagen de la santísima virgen o una imagen de nuestro señor jesucristo nosotros no creemos que aquí esté Dios la idolatría consiste en decir este material estas moléculas son Dios y eso no lo decimos nunca si me perdonan una expresión un poco brusca nunca ha habido un católico tan tonto como para confundir la materialidad de una imagen con aquel que viene representado por la imagen el culto a las imágenes es el culto a las personas que ellas representan y el culto a la santísima virgen y los santos no es el culto que dedicamos a Dios sobre eso volveremos más adelante sin embargo con respecto al culto sagrado también hay algunos pecados que quisiéramos por lo menos mencionar el primero y más grave de todos ellos es el de la superstición todo acto supersticioso todo pensamiento o toda propuesta del corazón que sea supersticiosa es pecado contra el amor de Dios pecado contra el primer mandamiento ¿en qué consiste la superstición? en atribuir poderes a las cosas ya las piedras que porque son de colores ya las velas que porque tienen esencias o colorines ya las espigas ya no se vuelve supersticioso todo aquello en lo cual nosotros atribuimos a ciertas cosas el poder espiritual lo cual es absolutamente torpe y primero que todo es signo de grave incultura en segundo lugar es grave pecado contra la fe y por supuesto contra el primer mandamiento sin embargo hay que admitir y ver que en nuestras sociedades contemporáneas la superstición desafortunadamente ha ganado muchos espacios y tristemente algunos de los que más deberían luchar contra la superstición la promueven promoviendo cosas que se venden promoviendo cositas que supuestamente tienen poderes o tienen valores volveremos sobre esto ya lo hablamos con ocasión de la celebración de la fe no se pueden sacar de su contexto ni siquiera los aceites o el agua o la sal ni las imágenes sagradas aún con ellas se puede invitar a la gente a la superstición cuando se les atribuyen poderes que simplemente no tienen también es supersticiosa y también es pecado grave pecado condenado explícitamente por la palabra la adivinación la magia y todas esas cosas que se relacionan con ellas la idolatría por supuesto que todavía existe la idolatría que consiste no como nos tratan de acusar los que simplemente tienen odio a la fe católica sino la que consiste en creer que una cosa es Dios que una cosa y las idolatrías de todas maneras tienen que ser superadas hay unas idolatrías que si ustedes se fijan bien son por analogía también dioses el Dios de ciertos actos de ciertos lugares de ciertos deportes de ciertas mascotas de ciertas cosas con las que uno dice sin eso no puedo vivir con el único con que uno no puede vivir o sea sin el que no podemos vivir es sin Dios la irreligión que consiste en tentar a Dios es pecado contra la fe intentar a Dios es como quien dice yo creo en ti si me gano esta lotería eso es un acto de irreligión pero también toda forma de sacrilegio es decir toda forma de usar las cosas sagradas con grosería con vulgaridad profanarlas tomarlas en ambientes en que no corresponden el sacrilegio también es usar mal los sacramentos negarnos a escuchar la enseñanza de la iglesia sobre los mismos y de una manera muy peligrosa para los sacerdotes sobre todo la simonía la simonía es el pecado de vender las cosas sagradas de venderlas y a ustedes los fieles católicos les toca también ayudar a cuidarnos en esto no hay intenciones de misas por televisión eso no existe no hay intenciones que no sean las que el sacerdote puede llevar por dentro de su corazón es simonía vender intenciones de misas es simonía vender sacramentos o sacramentales es simonía gravísima es perfectamente lícito indicarle a una persona que hay una ofrenda que se establece por la autoridad eclesiástica para sufragar las necesidades de la iglesia pero es perfectamente ilícito o mejor terriblemente ilícito que se le agreguen costos a lo que son las ofrendas establecidas por el obispo el pecado de simonía además tiene como efecto secundario que hace que la gente caiga en formas de irreligiosidad en formas de paganismo o de superstición que hacen pensarle el mundo de Dios de manera distinta y que apartan finalmente de la fe al hablar del primer mandamiento podríamos hablar de muchas otras cosas de los fenómenos modernos del ateísmo negación de Dios del agnosticismo yo creo en un ser superior pero pero yo vivo a mi manera pero nos interesa sobre todo reconocer que en un cierto avance de un mundo sin Dios de eso se llama secularismo de un mundo en el que todo el mundo siente que tiene más derechos que deberes o derechos sin deberes de un mundo en el cual se respeta por todas partes lo que Dios propone simplemente tratando de ridiculizar a sus ministros de un mundo en el cual las cosas comienzan a planearse y programarse sin consideración de que hay un legislador supremo uno que gobierna todas las cosas ese mundo mundano si me permiten la redundancia es señal de lo que de que lo que más le falta al mundo en el que estamos viviendo es el primer mandamiento así que hoy quiero despedirlos con una tarea y la tarea consiste en ir a anunciar el primer mandamiento por todas partes ir a anunciar que Dios está vivo y que está lleno de amor que espera que nuestro compromiso con él sea verdadero a quien de ustedes le gustaría un amor baboso y descomprometido un amor incapaz de gastarse por ustedes mismos a quien le parecería amor un amor que no dedica tiempo a quien le parecería amor un amor que se despreocupa de todo lo que el amado dice porque es que no solo es creer en Dios hay que creerle a Dios de tal manera mis queridos amigos que como fruto de esta catequesis de este encuentro con el Señor Jesús que es maestro y que nos vuelve a enseñar el primer mandamiento no solo a amar a Dios con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas y con todo el ser sino también a predicar por todas partes a enseñar con el ejemplo y a conquistar a otros para que amen al amor es monstruoso no amar a quien tanto nos está amando en este momento y por lo tanto a veces basta con abrir un poco esas tinieblas que enredan a la gente para hacerles ver el rostro amorosísimo de Dios nuestro Señor y como merece Dios que lo amemos más de lo que lo estamos amando actualmente a todos entonces los encomiendo a la gracia divina y que los bendiga el Dios que tanto los ama el único Dios vivo y verdadero en quien vivimos nos movemos y existimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.